Por no decir que tenían la ley de no usar un cubrebocas, usted dijo que era obligatorio brincando las leyes más superiores de usted. Si esto sucedió, sí fue porque Enrique Alfaro metió mucho miedo a la población. Dije, lo repito, era pánico. Les dio el poder a las autoridades de utilizar la fuerza para cerrar negocios, para detener a personas por no traer cubrebocas, para cobrar lo que está pasando en Jalisco y por una vez en su vida escuchara con atención lo que su pueblo le está pidiendo. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, la otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy como siempre estoy muy feliz y muy agradecida con cada uno de ustedes por compartir este canal porque cada vez somos más los mexicanos que estamos 100% informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden, queridos amigos, que la información es poder estar informados, depende de cada uno de nosotros. Y ahora estoy, pues sí, triste, decepcionada de las autoridades de Jalisco, realmente impactada con todas las acciones negativas, con todas las publicaciones que se ven en redes sociales, con todos los desaparecidos, con algunos que ya fueron detenidos sin ni siquiera tener culpa por el gobernador Enrique Alfaro. Lo que me da esperanza es que ya hay una carpeta abierta en contra de este gobernador por lo sucedido con Giovanni, con este hombre que injustamente fue detenido y lamentablemente lo pasaron a un mejor mundo. Todavía no hay respuesta, todavía no hay solución. Las autoridades, incluyendo al mismo gobernador, siguen evadiendo su responsabilidad y se la pasan culpando a otros de lo que está sucediendo en este estado. Vamos a ver a continuación, queridos amigos, la siguiente información que les tengo preparada porque como les dije, ya la CENGOP involucra a Enrique Alfaro en la presunta, o más bien, en lo que le sucedió a Giovanni, jalisciense, que lo único, su único error grave que tuvo era no traer cubrebocas. Voy a leer la información, lo que nos dice es lo siguiente. La Secretaría de Gobernación involucró al gobernador de Jalisco en lo que le pasó a Giovanni, quien fue detenido por policías del municipio de Ixlahuacán de los Membrillos, presuntamente por no utilizar cubrebocas, y apareció sin sus signos vitales horas después. El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la enfermedad que incluye en el uso de fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad. Esto lo subrayó la dependencia aludiendo al gobernador del partido de Movimiento Ciudadano y dio a conocer que, de acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los elementos ministeriales se llevaron detenido a quien identifican como trabajador de la construcción y que al día siguiente fue reportado sin signos vitales. Nos dice que ante la presunta acción y clara, pues, se rompieron las leyes y los derechos humanos en ambos casos, esta subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la fuerza para hacer cumplir las medidas preventivas por la enfermedad o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables. En el caso de Jalisco, tras la difusión masiva del video en el que se aprecia la detención de este hombre que al día siguiente apareció sin signos vitales, ya hay una investigación en contra de Enrique Alfaro. ¿Y esto por qué, queridos amigos? Pues es que no hace falta ni siquiera explicarlo. Aquí en Jalisco se tomaron medidas diferentes a otros estados de México. No acataba al reglamento o a las instrucciones que decía López-Gatell. Se creó una polarización increíblemente grande. Unos muy asustados, el pánico cuando aquí en Jalisco solo había cinco personas infectadas. La gente no sabía qué hacerse. Llegó el momento en que el mismo Enrique Alfaro dijo que no se podía salir si no se traía cubrebocas. A lo mejor puede entender la parte del gobernador de querer cuidar a la ciudadanía de esta enfermedad, pero creo que de quien debería estarnos cuidando es de aquellas autoridades que no hacen cumplir la ley. De aquellas autoridades que lo único que hacen es lastimar a otras personas, sentirse con el derecho de agredir en cierta manera a cualquiera que les cruce en su camino. Creo que Enrique Alfaro tiene mal sus prioridades. Claro, la salud es importante, no lo tomo como que no lo es, pero es más importante que haya paz, que haya tranquilidad. Y eso desde hace mucho tiempo e incremento ahora que entró Enrique Alfaro. No ha tomado las medidas necesarias para parar con esta inseguridad en Jalisco. Vamos a ver a continuación la siguiente información que tenemos aquí preparada. ¿Por qué? Porque Alfaro vs AMLO luego declaró que está en contra, se están peleando, es una lucha de egos, dice la confrontación entre el gobernador de Jalisco y el presidente AMLO y vio la velocidad con la que ataca a la enfermedad y la bancada de MC en el Senado que comanda el veracruzano Dante Delgado Rano Abro, salió a denunciar que se busca desestabilizar al gobierno que encabeza a su aliado Tapatío y en esa sentida carta pública acusa a López Obrador para ti es más importante la sumisión que la congruencia. Después de lo ocurrido el jueves en las calles de Guadalajara y ayer en la Ciudad de México con acaloradas reacciones de políticos en ambos bandos, nos dicen que se aleja la posibilidad de una reconciliación y a mí me vale tres cacahuates si hay reconciliación o no hay reconciliación en el Senado entre estos dos partidos políticos. A mí lo único que me importa es que se dé respuesta y que haya seguridad en Jalisco y que regresen a todos los detenidos el día de ayer en la manifestación que los tex estaban haciendo era exigir justicia sobre lo sucedido con Giovanni. Eso es lo que pide la población de Jalisco. Justicia, respuesta, responsabilidad por parte de un gobernador al cual se le dio la confianza de que iba a cumplir las tareas que en un inicio él mismo se comprometió. Vamos a ver este video en donde el hermano de Giovanni acusa a Alfaro porque claro, Alfaro dice que él no tiene nada que ver que no se detuvo a su hermano por no traer cubrebocas porque incluso se lanzó una convocatoria se lanzó, perdón, una... vamos a ver el video Señor gobernador Enrique Alfaro y a todos los jaliscenses yo soy Cristian hermano de Giovanni López asesinado por su culpa por no decir que tenían la ley de no usar un cubrebocas y usted dijo que era obligatorio brincando las leyes más superiores de usted y usted miente miente al decir que no fue por un cubrebocas inventando que estuvo drogado o cualquier cosa la ley que se le aplicó a él fue por un cubrebocas que no le traía si usted no hubiera dicho que no usaran cubrebocas o que fueran fuerzas no le hubiera pasado eso él estuviera vivo todavía felizmente trabajando y por su culpa que dio la ley de usar cubrebocas obligatoriamente lo mataron y bueno no sé qué piensen de esto queridos amigos pero es que yo creo que tiene razón si esto sucedió sí fue porque Enrique Alfaro metió mucho miedo a la población dije lo repito era pánico les dio el poder a las autoridades de utilizar la fuerza para cerrar negocios para detener a personas por no traer cubrebocas para cobrar multas por no usar cubrebocas en tu coche así vas tú solo les dio el poder que ningún otro estado hizo por el bien de los ciudadanos perdón pero esa yo no se la compro si de verdad le importara el bien de nosotros no estaríamos pasando por lo que estamos o estuvimos pasando estos últimos días con estas manifestaciones tan horrorosas que hubo en Jalisco vamos a ver ahora qué es lo que dice Enrique Alfaro y cómo culpa al gobierno federal por lo sucedido y directo yo no sé hablar de otra forma le pido al presidente de la república que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén miriendo lo que están haciendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo la realidad es que la causa por la que hoy de manera independiente y libre de manera consciente muchos salieron a manifestarse la comparto plenamente en Jalisco no puede haber abusos de la policía en Jalisco no se puede usar el poder para reprimir al pueblo la policía la fuerza pública está y debe ser siempre para estar cuidando la seguridad de todos para garantizar el orden público y para garantizar también que siempre se respete el estado de derecho Jalisco va a saber levantar la cara estoy seguro que lo que buscaban era que nos engancháramos que hubiera una reacción violenta y bueno más bla 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 y más culpable al gobierno federal no le es suficiente a Enrique Alfaro de por sí endeudarnos con más de 10 mil millones de pesos Alfaro pide al Congreso de Jalisco aprobar deuda de 6 mil 200 millones de pesos esa solo es una ya duplicó la deuda que de por sí ya teníamos por parte del PRI ahora tenemos al doble con Enrique Alfaro y esto sin ni siquiera presentar queridos amigos ese permiso a Hacienda lo está haciendo porque le da la gana aquí lo importante es ver para qué por qué quiere tanto dinero yo no veo ese apoyo a la sociedad como él dice que está haciendo no lo veo quisiera que Enrique Alfaro diera la cara se pusiera los pantalones se hiciera responsable de lo que está pasando en Jalisco y por una vez en su vida escuchara con atención lo que su pueblo le está pidiendo pero bueno amigos estamos llegando al final de este video no olviden suscribirse darle en los comentarios todo lo que le venga en la mente porque aquí ustedes tienen la última palabra me despido mi nombre es Carla Luna para la otra cara de la nación y nos vemos hasta la próxima y nos vemos